Yo empecé a la empresa en el 97, el desarrollo, aquí nosotros empezamos un viaje en camioneta, todo en un carro, todo amontonado, con las herramientas mínimas y de a poco la empresa ha ido adquiriendo más vehículos, pero ha ido de a poco, ahora ya estamos, como se dice, uno de los equipos más grandes, desde los inicios hasta ahora, el equipo ha crecido enormemente. Antes de que inicie cada competencia, tenemos que presentar los autos a una revisión técnica previa en donde el comisario técnico más las otras personas encargadas revisan todos los conceptos del auto con respecto a la seguridad, el estado de la jaula, los cinturones, butacas, extintores, los buzos, los cascos, los handstands con las homologaciones y que esté todo funcionando, digamos, de manera correcta. A nosotros nos fue bien, no tuvimos ningún inconveniente en la revisión técnica, un par de detalles que solucionar, pero nada grave y ya pasamos sin problema a la revisión técnica. Una vez que ya tenemos todo en regla, procedemos a volver a la asistencia y nos vamos a lo que viene siendo el check down. Realmente el momento del check down, la primera pasada, nos motivamos harto, era un camino que ya habíamos hecho antes, pero saber que el camino debería ser parecido a lo que fue el año pasado da también confianza. Nos encontramos con un ritmo competitivo muy alto. Jorge Martínez venía corriendo del campeonato en México, Beto Heller estaba jugando de local y Pedro Heller también, así que nos encontramos que estaban a un ritmo bien alto. No tocamos mucho el auto, si el auto estaba realmente bueno como para salir a andar rápido. Y lo bueno es que en la segunda y tercera pasada pudimos mejorar un montón los tiempos y de pasar de sexto en la primera pasada, logramos terminar tercero en nuestra última pasada, logrando ganar por primera vez a Benjamín Israel, que nos está desplazando del podio del check down. Así que contento con ese tercer lugar. Estábamos bastante ansiosos, queríamos probar el auto nuevo, nos acababa de llegar la semana anterior, por lo tanto teníamos poca experiencia arriba del auto, pero sí sabíamos que era un auto confiable y más moderno. El auto nuevo en comparativa con mi auto anterior de la temporada pasada, tenía varias diferencias, lo principal yo creo era una cosa de la suspensión, los amortiguadores tenían un recorrido mucho mayor, también presentaba diferencias de altura y también una diferencia muy clara en los frenos. Tiene un recorrido distinto el pedal de freno y también te permite frenar un poquito más encima. Tuvimos el check down y pudimos comparar al tiro las referencias con los tiempos de los rivales, fueron muy buenas, nos quedamos con el segundo lugar y supimos que íbamos a estar con buenas posibilidades de perder todo el fin de semana. Bueno, creo que partir una nueva temporada es mucha felicidad para mí, es una nueva oportunidad que me está dando el equipo Arcelot. Más encima en un auto nuevo, un C3 Rally 2, que la verdad es que es un auto de punta, un auto para yo poder seguir desarrollándome. Es una responsabilidad súper grande que la estoy intentando asumir lo más profesionalmente posible. Es un auto que yo llevaba con suerte 40 kilómetros de entrenamiento, que en verdad no es nada, arriba es un auto nuevo. Intentando hacer lo mismo que veníamos haciendo arriba del Mitsubishi Mirage, con el mudo ahí que en verdad se pegó una pega increíble conmigo, me supo calmar en todos los momentos. Y creo que cumplimos perfecto en ese momento, me sirvió mucho el check down para bajar las revoluciones, para calmar un poquito los nervios y para quedar tranquilos con lo que iba a partir siendo el día sábado, que la verdad es que es un rally difícil. Los Ángeles es un rally que me gusta mucho, pero súper difícil. En el caso de los C3 tuvimos que corregir la parte trasera del auto, ya que tenía demasiado movimiento. Lo logramos corregir con la suspensión atrás y ya para la última pasada del check down, ya digamos Emilio y Gerardo iban más cómodos en el auto, logrando controlar mucho mejor la parte trasera o la cola. como se le llama el auto. En el caso del 208, un auto que venía nuevo, tuvimos mucho entrenamiento la semana anterior a la carrera. No tocamos mucho más, simplemente es parte del proceso que está teniendo Tadeo de adaptarse al auto, conocerlo y ir con la confianza que necesita él arriba del auto para básicamente ganar. Oye, la foto del equipo. El auto campeón. Campeón y la perfección. Bueno, siempre la larga protocolar es muy simbólica, hay muchas emociones de por medio, hay una cantidad de público impresionante, una locura. Nosotros siempre llevamos regalitos para los fans y la gente siempre se acerca a pedirnos una foto. No nos paramos de encontrar con gente que nos mandaban saludos, que nos mostraban fotos incluso de fechas anteriores, con niños de repente de 5 años que ahora ya tienen 15 años. Entonces, realmente es como súper bonito ver cómo la gente después de tantos años sigue apoyándonos en la competición. Así que Los Ángeles estamos muy contentos de estar cada vez participando ahí y esta vez no fue la excepción. El público en Los Ángeles es muy apasionado, al igual que en toda la zona del Vivo Vivo y aparte están muy ansiosos por el mundial que tenemos en septiembre, así que están todos yendo a la ruta y se siente mucho el apoyo. Y la verdad que uno se enchufa al tiro, sabe que desde ahí comenzó la carrera. En la primera asistencia el día sábado, Emilio llegó con un problema en el puente trasero. Particularmente, el freno humano no desconectaba el diferencial atrás. Al bloquear las ruedas, también se transmitía este bloqueo por el cardán y disminuía lo que venía haciendo la potencia motor. Y a eso agregarle que el auto tampoco se ronceaba cuando él necesitaba que el auto se fuera de cola. En la asistencia tuvimos que cambiar, digamos, unos acoples y flexibles y enderezar el protector trasero de aluminio y logró el auto volver a la pista sin problema. El auto de Tadeo no tuvo mayores problemas. La verdad es que el pello se comportó súper bien. El Gera tuvo un inconveniente con un fue de homocinética de la punta. Tuvimos que solucionarlo en el momento. No era un mayor problema para que pudiese seguir corriendo durante la etapa. El sábado en la mañana nos despertamos. Volvieron los nervios, obviamente, por la presión de tener tanta responsabilidad encima. Y encima partimos en la mañana, el día sábado, con un tramo que tenía 33 kilómetros, si no mal recuerdo. Un tramo largo, difícil. Llegué nervioso a alargar ese tramo, pero la verdad es que terminé el tramo súper contento porque disfruté cada kilómetro que corrimos. Quizás no fue el mejor tiempo, pero me lo tomé con mucha calma. Creo que de vuelta supimos llevarlo súper bien con el Mudo. El Mudo intenta distraer, creo, lo que veo yo en todo momento para no pensar tanto en eso y salir más a disfrutar que al final es donde creo yo que así salen las cosas finalmente. Y partió el rally, partió con la primera prueba que realmente fue un desafío porque nos tiramos un tramo de 32 kilómetros y hace muchos años que no se corría un tramo tan largo. ¿Qué nos pasó? Llegamos a la alargada y nos encontramos con un día quieto en el sentido de que no había nada de viento. Y nos empezaron a transmitir que había mucha tierra en suspensión dentro del bosque especialmente y sí que decidimos juntas a tomar, marcar un minuto tarde. A pesar de los cuatro minutos, nos encontramos todavía con mucha tierra en suspensión, pero por lo menos pudimos disfrutar y pasar lo mejor en ese tramo. Eso sí, al llegar un minuto tarde uno penaliza 10 segundos, así que estábamos regalando 10 segundos pero garantizando la seguridad y pasarlo bien porque cuando uno está bien corriendo a fondo, bajando el cerro y se encuentra con que no ve nada, es puro estrés, pura complicación y está el riesgo obviamente de cometer un error realmente grave y nadie cree eso para partir el rally. El día uno teníamos mucha incertidumbre porque comenzamos con un prime muy largo de 33 kilómetros por lo tanto no conocíamos tanto el auto, no sabíamos cómo se comportaba en los sectores rápidos y menos en un tramo tan largo, así que queríamos hacerlo bien con el SEBA pero no teníamos claro que iba a pasar. Mi categoría es muy entretenido porque estamos todos en igualdad de condiciones, casi todos corremos con el mismo auto, por lo tanto nadie regala nada y estuvo muy reñido. Tuvimos un buen tramo, uno con mucho polvo que se puso un poco peligroso pero el resultado fue buenísimo, nos quedamos con el segundo mejor tiempo en ese especial y supimos desde el principio que estamos para pelearla. Me parece, sí, creo que sí. Fue la primera existencia del día sábado. Me pasó lo que no tenía que pasar un día sábado de competencia y en esos intertantos de movimiento para ir para acá, no me acuerdo en qué momento, pero me apreté el dedo. No me dolía el dedo hasta el momento que después se calmó todo un poco la cosa, me veo el dedo y la verdad, nada que hacer, el dedo ya estaba en otra. El dedo solo quiero que no me duela. Me dijeron que había una carpa de asistencia médica en el parque y decidí ir y la verdad fue la mejor decisión que tuve que haber tomado porque me atendieron súper bien. Sabían de primero lo que había que hacer para que no me doliera y la verdad me sonó con una aguja en la uña y liberó presión. Y ahí me dieron analgésico lo que tenía que hacer, cuánto tiempo me iba a doler y la verdad que era cierto lo que me dijeron. Sí, Nadia, al tiro a Valeria, ya puedo... Sí, me voy a mover. Espero no volver, espero no volver, pero muchas gracias. Nos vemos. Por el lado de otra mano. ¡Gracias! ¡Gracias! En el tramo 2 veníamos todos a muy buen ritmo y ahí nos encontramos con también una parte que era como una zanja que llamaba mucho la atención porque realmente nunca hay ese tipo de zanja en el camino y nosotros afortunadamente cuidamos, nos tiramos por aferita de este hoyo, quedamos en tercer lugar tratando de alcanzar a Pedro Heller que empezó a hacer un muy buen ritmo y supo aprovechar bien sin regalar nunca ningún kilómetro y así es como fuimos avanzando kilómetro a kilómetro, tramo a tramo hasta llegar al final del día logrando el tercer lugar en lo que fue la etapa del día sábado. Al pasar de andar cada kilómetro y cada tramo de carrera fue un avance increíble, un avance muy notorio. Yo lo fui notando y el Marcelo, mi navegante también. Pudimos quedar primero el día en mi categoría siendo que íbamos segundo y con el equipo la verdad que estábamos todos contentos y nos salió un buen tiempo hacíamos tercero en la general a muy poco, creo que a 0.8 del segundo y fue un balance súper positivo para hacer primer día de rally en este nuevo auto quedamos súper contentos. Quedaban solamente tres tramos y podíamos descontar un poco al líder del momento que era Pato. Pasamos a liderar la etapa y el rally por tan solo cinco segundos y en el último tramo me descontó ahí un segundo y medio o 1.2 pero fue buenísimo, lo hicimos de buena manera con el SEBA y estamos con toda la motivación para seguir con toda la etapa de domingo. Y ojo, treinta y queda tres. Saca vos. Bien loco. Bien. El auto Orgera tuvo un problema con una punta homocinética y ya la asistencia final del día que teníamos más tiempo de una hora y media se hizo una reparación más profunda directamente con el eje de transmisión y terminamos el día sin mayores inconvenientes listos para salir a atacar el día domingo. Llegó el fan y me dice Emilio, fírmame todo esto. Y yo así, ¿qué quiere que le firme? Tenía una bolsa grandota con unas cosas adentro y me asomo y empiezo a ver y son como unas partes de un auto y ahí me dio un clic. Me trajo los recuerdos de la fecha anterior ahí mismo en Los Ángeles el año pasado, 2022. Hicimos una mansa carrera pero el día sábado nos tuvimos un percance. Entramos pasado en una curva que la tuvimos que repetir incluso el día sábado y nos dimos vuelta quedaron piezas tiradas por ahí. No sé cómo lo hicimos a pesar del volcamiento seguir en carrera y pudimos terminar ese fin de semana pero con el auto la verdad que bien sufrió pero ahora verlo me alegró más de decir para una persona esto significa algo de guardarlo y traerlo nuevamente para acá y entre todo le pusimos ahí una firmita una nota de apoyo y le dimos un gorrito al fan porque realmente era un fanático número uno. Todos los buenos saludos qué bueno que para esta fecha no te quedaste con ningún repuesto o cosita por ahí tirada y sí con una fotito ahí en el podio así que que sea así y el año pasado solamente aprender de esos errores porque no quiero repetirlo nunca más. Saludos a mi familia que me apoya con esto de los autos y a todo el equipo que dan las oportunidades. En el día domingo en la mañana tenemos 20 minutos para darle un chequeo temprano al auto tuvimos una asistencia tranquila en la mañana tuvimos que preparar los autos porque era una etapa larga la de la mañana donde corrían aproximadamente 70 kilómetros de especial eran cuatro tramos en donde el último tramo de la mañana era de 24 kilómetros si no me equivoco tuvimos que aplicar bien ahí la estrategia de los neumáticos los compuestos y también jugar mucho efectuando viendo cómo estaba la temperatura y las condiciones geográficas donde iban a correr largamos estuvimos corriendo también unos tramos totalmente nuevos un cambio de piso drástico lo que fue el día sábado al día domingo y ahí me costó un poco adaptarme así que la verdad que preferir no atacar solté un poquito fue buena estrategia ir de forma conservadora y tuvimos un buen análisis de lo que están preparados los contrincantes para esta temporada bueno llegó el día domingo nos levantamos súper contentos habíamos terminado bien el día anterior seguíamos manteniendo el liderato de la categoría mía y nos fuimos después a los tres difíciles y ya al tercer tercer tramo largo tuvimos un pinchazo lamentablemente perdimos todo lo ganado al final lo que habíamos recuperado el día sábado en la tarde y el domingo en la mañana me pegó fuerte pero ahí en el enlace que teníamos harto tiempo para pensar las cosas el mudo me fue de nuevo psicólogo salió el psicólogo navegante por decirlo así por supuesto que llegué a la asistencia todos me felicitaron seguí contento seguí tirando parrilla el domingo fue una locura tuvimos que salir con todo en la mañana no podíamos quedarnos dormidos sabíamos que el pato iba a salir a atacarnos con todo así que tuvimos que partir muy despierto ganamos los dos tramos largos de la mañana pero él igual nos ganó uno corto así que estábamos ahí peleando la décima cada curva después en el último tramo largo de la mañana nos descontó bastantes segundos y quedamos muy muy apretados para definir en la power stage bueno al power stage llegamos con una ventaja de un segundo para cinco kilómetros de carrera que era la power stage bueno ahí tuvimos que aplicar un poco los conceptos de peso potencia optimizar el grip ir con el auto atacar los últimos cinco kilómetros y mantener el podio que era lo que nos importaba deseábamos mucho que Tadeo tuviese una victoria en el Peugeot en la categoría que él quería correr y que es donde queremos ir a lograr el campeonato Gerita venía siendo una carrera de menos a más venía siendo una muy buena carrera nos tenía todos como equipo muy entusiasmados también los buenos resultados que estaba teniendo Tadeo los buenos resultados de Emilio y los tremendos resultados también que estaba mostrando Gerita nos tenía todos muy contentos el domingo salió también a hacer muy buenos tiempos a correr atacar pero también de una manera muy inteligente sin arriesgar bueno con Emilio tuvimos un par de problemas ya que hubo un pinchazo que no le afectó en la carrera ya que se percataron en el enlace nuestra estrategia siempre fue usar los neumáticos blandos nunca quisimos usar neumáticos duros y ya la estrategia de neumáticos para el último especial era vamos nomás con lo que hay y vamos con todo lo que salga ¡Gracias! Vamos, vamos. Vamos, sedenta, izquierda cinco largas, por cuerda, cuarenta, izquierda cinco gas, cinco gas. 50, izquierda cinco, no rabia tarde, cinco, no rabia tarde, ciento a inter. 6, lenta, muy tarde en el cartel, y ojo a los 30 que regreses, saca uno. ¡Vamos! 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 ¿ Logramos de vuelta ganarle el tramo a los de mi categoría, sumamos tres puntos más para el campeonato, que era lo que queríamos con el Mudo, porque el Packer Stage suma esa cuota extra de puntos. Y terminamos el Rally súper contento al final, fue un buen balance general, positivo, fuera del pinchazo, que íbamos liderando la categoría. Son cosas que pasan, son cosas que le pueden pasar a cualquiera y nada, tuvimos mala suerte nomás, hay que enfocarse ahora en la siguiente fecha y seguir entrenando con todos nomás. Por esta primera fecha me sentí confiado, me sentí seguro y en esta fecha, en esta oportunidad, el auto está impecable. El auto es muy seguro, muy confiable, los mecánicos me pasan una nave que realmente puedo hacer magia arriba de ella. Y bueno, lo demás que puedo sacar a Análisis es que estoy sorprendido con el ritmo que hizo Gerita. Gerita dio la sorpresa, estaba debutando con el mismo auto que yo. Estoy súper contento porque es un tremendo año para el equipo. Tenemos a Gerita haciendo un buen nivel, espero que vayamos juntos ahí a la pelea por la general, incluso le tengo mucha fe, tiene todo mi apoyo. Si alguien me tiene ganado, ojalá que sea él. Y bueno, Tadeo también se mandó un carrerón espectacular. Muy buen equipo, los mecánicos están todos motivados, quieren ganar. Ven a los otros contrincantes, saben que también tienen un equipo de trabajo del más alto nivel, pero nosotros estamos ahí para estar haciendo la pelea. Y sin duda, todo esto, las cuatro o cinco fechas primeras, antes de llegar al mundial, van a ser clave, cosa de estar preparadísimos para representar a Chile. Muchas gracias. A ver, a ti. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.